Hola! Hello! Konnichiwa! Soy Keito Homa. Hoy déjame compartir un pensamiento de Hiroki Nishimura. Él es personal médico en Japón. Él me cuenta que está fascinado con esta imagen. Él ha podido caminar durante casi 20 años y aún continúa caminando entre 45 y 60 minutos todos los días. Al principio fue difícil caminar durante 30 minutos, pero después de estudiar varias cosas y experimentarlas, decidí hacer de la caminata un pilar de su tratamiento. Así que él caminaba desesperadamente todos los días. Después de todo, si no caminaba, el paciente no caminará. Y si no lo siente, no se le comunicará al paciente un sentimiento. Caminar me lo hace sentir mejor. Hace que sus pacientes se sientan mucho mejor. Como ¡Wow! También es eficaz para estos síntomas. Él ha observado muchas cosas frente a él. Él continuará estudiando todos los días para que los pacientes puedan caminar tanto como sea posible, mientras él continuará caminando para seguir sintiendo y sirviendo de ejemplo a sus atendidos. Existen algunos puntos, principio e inicio, que no se pueden eliminar para que las personas vivan bien. Él lo explica con sus propias palabras de esta forma, para decirlo de una manera, comprender y aprender los requisitos, principio e inicio de supervivencia y mantenimiento de un individuo a partir de la compresión desde el origen de los seres humanos, ajustando el entorno interno y externo tanto como sea posible, guiando la capacidad de autocuración ingerente al individuo, así como la fuerza autoregeneradora del individuo. Una de las cosas que se pueden hacer es caminar. Él cree que a menudo escuchan sobre el poder curativo y el poder de restauración natural. Él se ha estado preguntando de qué se trata todo eso. Ahora que él ha estudiado varias cosas, cree que el poder curativo natural y el poder restaurador son caminar. Eso es exactamente lo que él ha expuesto hasta ahora. Por lo tanto, si la cantidad de caminata es corta, será difícil que el poder curativo natural, el poder de reparación funcione. Eso lo dice por su propia experiencia. Y se siente así por las oportunidades que él ha tenido de tratar a muchas pacientes. Entonces, incluso si no siente ninguna molestia y si no tiene ningún dolor, caminar mucho le facilitará trabajar de forma natural y reparar. E incluso si algo sucede, pueden tomar medidas y será más fácil de reparar. Sin embargo, en realidad, la gente piensa que está bien si no pasa nada. Dicen, una persona que no puede actuar porque no tiene el tiempo, como ya sabemos, no somos perfectos de continuar nuestros hábitos sin fallar. Esto puede acarrear que sucede algo o se desarrolle algún síntoma. Él también admite que en ocasiones no pueden seguir un esquema perfecto, pero tiene que obligarse a continuar un plan y hábitos saludables para no crear desbalance y, en consecuencia, crear algún síntoma. Él comenta que es muy difícil. Siempre él se ha preguntado qué hacer para una verdadera prevención. Porque la vida no va de dos a tres al mismo tiempo. La vida es una sola. Se preguntaba y pensaba si estaba bien, si no lo hacía, si no tenía ningún síntoma, o si tomé una decisión buena o mala. Se preguntaba si no fue así porque lo hice. Por eso decidió hacer las cosas que los seres humanos no pueden dejar de experimentar. como él ha descrito hasta ahora, para no tener que preocuparse. Dado que es absolutamente necesario que los animales, humanos, mantengan sus cuerpos. Se puede utilizar como medida preventiva de reparación y de contramedida cuando los síntomas aparecen en un sentido amplio. Él aún se encuentra pensando sobre ello. No sabemos cuál es la respuesta correcta, pero será bueno que todos pudieran pensar juntos cómo actuar. De todos modos, si tienes estas cosas en cuenta y dedicas, aunque sea un poquito de tiempo, creo que los cambios saldrán poco a poco. Sobre todo, caminamos, aunque sea un poco cuando podamos caminar. Él espera sinceramente que todos lo pasen bien y disfruten sus vidas. Yo también, igualito. Espero que podría compartir una forma de pensar de Hiroki Nishimura. Hiroki Nishimura es mi amigo y es personal médico en Japón. Muchísimas gracias por visitar mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye. Matane. Chao, chao.